Estas son las principales informaciones del deporte en columbia.co.cr de este jueves 5 de febrero. La Federación Costarricense de Fútbol sacará a la venta los boletos para el amistoso ante Paraguay el próximo miércoles. El juego será el 26 de marzo en el Estadio Nacional. Los precios van desde los 7.000 hasta los 20.000 colores. Brian Ruiz rompió el silencio tras su acuerdo con el Levante. El Tico está preocupado por la falta de ritmo ya que desde el sábado anterior solo realiza trabajos de gimnasio y no ha entrenado con el Fulham por precaución ante una lesión. Ruiz se mantiene positivo y espera que la FIFA responda de forma positiva también. Pablo Salazar pudo marcharse en México pero su opción se truncó. El defensor contaba con una opción en el ascenso MX sin embargo no lo había comunicado al clubes por herediano y la noticia no cayó bien. Finalmente a nivel económico no era satisfactorio para el equipo. Reinaldo Brenes es la nueva incorporación del deportivo Zapriza. El delantero proviene de la University of Acron en Estados Unidos. El jugador es costarricense pero nunca ha jugado en primera división de nuestro país. El comité disciplinario de la UNAFUT le otorgó dos partidos de sanción y una multa de 100.000 colones a Alfonso Quezada tras salir expulsado ante Carmelino. El guardameta le entró fuerte con falta en el área sin estar el balón en disputa al atacante argentino Lucas Fernando Monzón. Para ampliar estas y otras informaciones pueden ingresar a columbia.co.cr o visitarnos en nuestras redes sociales Facebook Deportivas Colombia, Twitter arroba Deporte Colombia y YouTube como Deportivas Colombia.